En acción en Después de la Tormenta Después de haber sufrido tanto en la vida Te desengaño a su pena de amor Después de andar como un barco en la deriva Dios me ha regalado una bendición Una mujer que de mí se ha adueñado Con su cariño y tierna pasión Ella me ha hecho olvidar el pasado Su humildad me robó el corazón Es linda como las flores Cuando la abrazo, la mimo y la beso Debo el verdadero sentido en la vida Juro que te amo, brindemos por eso Venga a mis brazos, reina consentida Que Dios ilumine nuestro cariño Mucha paz y que reina el amor Ser quien quiere nuestro destino No se que haría sin ti, tinta flor Siempre tuve la esperanza Que un amor Que la verdadera la reinza y el dolor No se oda por la traición y desengallo No ser sincero y amar sin condición Siempre tuve la esperanza Que un amor Gonaría la venida y el dolor Causada por los desengaños y traiciones Por ser sincero y amar sin condición Que debo una oración a Dios que está allá arriba Que cuide nuestro amor por toda la vida Que no hubiera nada paciente por siempre que viva Y que mi corazón no sufra más heridas Que no hubiera nada paciente por siempre que viva Y que mi corazón me asusta más herida Y que me asusta más herida Que no muera la paciencia por siempre te viva Y que mi corazón me asusta más herida 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 Después de andar como un barco a la de niva Pues me ha regalado una bendición Una mujer que de mí se ha dueñado Con su cariño y tierna pasión Que ya me ha hecho olvidar el pasado Y que mi corazón me asusta más herida Y que mi corazón me asusta más herida Con verdadero sentido a tu vida Juro que te amo y te vamos por eso Venga a mis brazos, reina consentida Que Dios te ilumine nuestro cariño Como ya pase que reine el amor Que ser quien guíe nuestro destino No se quedaría sin ti ni la flor Siempre estuve en la esperanza que un amor Coraría la serida y el dolor Gozada por los desengaños y traiciones Gozada por ser sincero y amar sin convicción Siempre estuve en la esperanza que un amor Coraría la serida y el dolor Gozada por los desengaños y traiciones Gozada por ser sincero y amar sin convicción Que eleva una oración a Dios que está allá arriba Que pide nuestro amor por toda la vida Que no muera la pasión que por siempre te viva Que mi corazón no sufra más herida Que eleva una oración a Dios que está allá arriba Que pide nuestro amor por toda la vida Que no muera la pasión que por siempre te viva Que mi corazón no sufra más herida Que no muera la pasión que por siempre te viva Que eleva una oración a Dios que está allá arriba Que pide nuestro amor por toda la vida Que no muera la pasión que por siempre te viva Que mi corazón no sufra más herida Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Que no muera la pasión que por siempre te viva Arriba, mocho Así, ayome, ayome Arriba, mocho Así que, león montañero Leslie Santa María Desde el escenario Habilitado para esta presentación Con el león montañero Como les, bar discoteca José En Changuinola Y rescatando Nuestro folclor Sí señor, rescatando lo nuestro Está con nosotros nuestro amigo José Concepción, promotor de espectáculo bailable Y está Acompañándonos en esta noche Así que, león montañero Ahí está la gente Santiago de Veragua La gente de la tierra bañada por dos mares Rescatando lo nuestro Tráfico